¡Abre puertas! ¡Abre puertas! ¡Abre puertas! ¡No, no hace falta! ¡Policía! ¡Policía! Venga, ya te cubro aquí, ¿vale? ¡Abre puertas! ¡Abre puertas! Si quieres venceros... ...es algo así... ...as lo atrapas... ...es en el momento en que Constitutional sea donde esté sound fixed? ...on la impacting de cuandoestas... ...es un poco mas... ...el momento enря wasnos días... ...conc ⁃, ¡Sci Instituto de Ciudad de Ciudad de C visa! ...que queda un poco de aquí... ...y es el primero que menos unaatición... ...es que estoy nervioso ...es que 256 budo... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!